¿Ustedes ya te han confirmado la serie de la República Dominicana para hacer el partido de Javier Perú? Así es, así es. Con Dios delante la tendremos en Santo Domingo, en el estadio Guisqueya. ¿Cómo se siente el partido para los mexicanos? Pues no es una gran satisfacción porque es el resultado de un trabajo duro, muy difícil. La Liga, los equipos, en este caso el equipo de las Águilas. Y en lo que a mí me refiere, como presidente de la Liga, y en nombre de los seis presidentes que componen la directiva, pienso que una mención especial es para el presidente de la República. El presidente Luis Abinader le trae una copa para la cual él trabajó mucho, la copa de nuestro torneo, la copa de la serie Caribe. Yo pienso que él es el gran ganador de esta serie. Excelente, excelente. Nosotros trabajamos con mucha dedicación, con mucha fe, y tratando de hacer las cosas, buscando la excelencia. Y eso nos dio muchos resultados. Gracias, 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 muy amable.